¡Hola bonitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Paloma y hoy te traigo un nuevo video en Artesanios Paloma Para el día de hoy te voy a enseñar a hacer una carcasa hecha por Goma Eva Goma Eva Y está súper fácil de hacer, espero de verdad les guste A mí me encantó, me encantó, me encantó el resultado como quedó Y espero que se estén bien y la verdad los materiales son bastante fáciles Y creo que en todo, por todo el mundo deberían estar por lo menos Porque es la silicona caliente y la Goma Eva Así que deberían estar por todo el mundo Para los que ya se preguntaban si cambié teléfono Mi teléfono ahora es el Samsung Galaxy J7 Lo cambié por tema de colegio porque antes tenía el OUN S4035 Así que sí, lo cambié por si ya se me preguntaban Así que ya sin más, vamos a comenzar con el video de hoy Bien, antes de comenzar con el video tenía que decirles que Vamos a hacer una carcasa de cupcake Entonces esa es la plantilla que yo utilicé Me metí a Google Imágenes y en él puse cupcake para colorear Y ahí me salió esta Voy a tratar, voy a tratar de dejarles el link de la imagen abajito En la cajita de descripción del video Disculpen, no sé si la están viendo bien Pero bien, este es el cupcake Que yo elegí porque era más facilito de hacer Y la lista de materiales va a aparecer abajito en la cajita de descripción del video Y bien, lo primero que vas a hacer va a ser coger toda la goma eva que tú vas a utilizar para hacer tu cupcake O tu, bueno sí tu cupcake Y lo primero que vas a hacer va a ser sobrepasar la pieza que vas a calcar Entonces la sobrepasas con tu lápiz semina Tienes que repasarla bien, bien derechita Para que luego a la hora de calcarla no se te haga ningún drama Entonces la vas a marcar bien con el lápiz semina La vas a colocar sobre un trocito de goma eva que tú vayas a utilizar Y cuando ya estés segura Vas a pasarle con la parte de atrás de la tijera Por todas las marquitas Y no sé si notar pero se marcó Entonces esta es una forma más fácil de cortar Sí, yo estoy reciclando esta goma eva Porque quise hacer un lacito brillantito Para que tuviera un poquito de estilo también mi carcasa Entonces pues quise hacerles este brillantito Así que lo único que vas a hacer va a ser cortar tu piecita Y como este es un lacito Quiero que la parte del centro sobresalte Entonces voy a hacer un botoncito para la parte del medio Lo estoy haciendo al ojo Así que si no me queda igual pues no importa Ven, no sé si se nota la cámara pero hace el relieve Entonces este botoncito con ayuda de la pistola de silicón caliente La voy a pegar Cosa que te quede así de botoncito Me quedó un gachito Lo cortamos Entonces así me quedó el lacito Y así tienes que hacerlo con absolutamente todas tus piecitas Yo quería, voy a hacer, no quería Voy a hacer la cubierta de chocolate Porque mi helado favorito es el chocolate Entonces pues el chocolate, el café me viene bien para hacerlo El chocolatito Entonces al igual que lo hice con el lacito Voy a marcar bien mi pieza de goma eva Y lo voy a marcar y así voy a hacer con cada una de mis piecitas Y bien una vez marcadas todas, absolutamente todas tus piecitas Vas a tomar una Una planchita de goma eva Y vas a marcar toda la silueta, absolutamente toda tu silueta De tu cosito Pero no los detalles, solo la silueta Y por si no te funcionó la técnica que yo te enseñé hace un ratito No te preocupes, puedes marcarla sobre la goma eva Y se te va a marcar igual Y como les digo ya, solo debes marcar la silueta No los detalles, solo la silueta Ya ves que se te marcó Y si no te marcó, pues voltealo Y con tu tijera, pásalo Y bien, aquí yo ya estoy cortando mi silueta Mi siluetita Que es por donde va a caber el teléfono Porque ojo, si, tiene que entrar tu teléfono dentro de esa figura Ah, eso tienes que asegurártelo Esto lo puedes hacer hasta inclusive con una fruta esta técnica La verdad es bastante fácil de hacer Y si quieres que haga más videitos así de fundar Déjame saber abajito en los comentarios Y dime que se te ocurre que figurita puedo hacer Como puedes ver, mi teléfono cabe perfectamente aquí Y esa es la idea Que te caiga perfectamente Y obviamente vas a comenzar a pegar No todavía, en realidad no todavía tienes que empezar a pegar aún Pero, por ejemplo, si ves que te sobran espacios Luego con tu tijera los cortas y ya Disculpen, ahí es mi Ahí sí es mi figurita Y decía, ¿por qué tal revés? Y era por eso Así que solo debes comenzar a pegar cada una de tus piezas Yo esta de abajo estaba pensando en dejarla así en celeste Y luego pegarle unas tiritas O si no, hacerla roja Y hacerle unas tiritas Para la parte del papelito Pero en fin, lo que vas a hacer ahora va a ser lo siguiente Vas a tomar tu teléfono y lo vas a envolver en papel celosfam Y si no tienes papel celosfam Con una bolsa o un plástico que tú tengas en tu casita Pues vas a envolverlo Yo tengo esta bolsita plástica Porque papel celosfam ya no me quedaba Entonces con mi bolsita plástica lo voy a envolver Bien, borradito Bien Bonito Entonces La idea es que lo pongas bien esquinado Y que estas puntas las eches hacia adentro Para que luego no te estorben Vas a doblar muy bien Y con cinta lo vas a pegar Esta técnica es para que tu teléfono Obviamente no se nos dañe Porque tampoco queremos un teléfono dañado Que digamos Así que si tú no quieres que tu teléfono se dañe Haz este paso que te estoy diciendo Que haz Y no se te dañe Haz esto Cosa que quede bien seguro tu teléfono Y en la zona de las esquinas Dóblalas hacia adentro Con un poquito De ayuda de tu cinta adicional Como ven Aquí tengo otra técnica Corté una tirita Y la estiré bastante Miren todo lo que se estiró Y la idea es que tú ahora Vayas y hagas Una tirita Que Quede apretada Pero apretada A tu teléfono Porque Si no queda apretada A la hora después De poner tu teléfono de boca Tu teléfono se va a acabar De la funda Y no creo que quieras pasar Por eso Cuando ya creas Que está lo suficientemente elasticada Vas a poner un poquito De silicona caliente Resulta que me ponga tan lejos Los traigo conmigo mejor Para que vean así Mucho mejor el proceso Como puedes ver Yo estoy estirando bastante La oliguita de goma eva Cosa que quede bastante apretada Por mi teléfono Ya que así Esto va a ser más fácil Porque Una vez Que quede apretado Así tu teléfono Lo editor No se nos va a caer De boca Por eso te digo Es importante Que quede apretado Porque si no Luego A la hora de poner Tu teléfono de frente Se nos va a caer Y tampoco es la idea Y comprueba Que tu teléfono No caiga por nada Del mundo Ahora lo que voy a hacer Yo va a ser Prolijar los bordecitos Listo Ya lo prolijé Y lo que vas a hacer Ahora va a ser Pegar La tirita Con tu teléfono Dentro Para que quede Con el molde hecho Lo vas a pegar En la basecita Esta que hicimos antes Yo primero que nada Me voy a asegurar De que si sea El lado rederecho El que estoy poniendo Y ya una vez Segurado eso Lo único que voy a hacer Va a ser Colocar pegamento Por detrás Ojo que por debajo También debían Prolijar A mi se me olvidó Así que aquí Le eché una prolijadita Le vas a poner pegamento Al borde Al borde Del Trata por favor De que tu silicona No esté tan caliente Al modo de ir Hirviendo Prácticamente Porque eso Le puede hacer daño A tu teléfono Móvil Entonces Una vez Le hayas puesto Silicona caliente Lo vas a centrar Y lo vas a pegar Ando haciéndole así En los bordecitos Para que se vaya Pegando bien Y estos bordecitos Así que quedan Sobresalidos Lo que vas a hacer Con retazos De goma de baquillada Te hayan quedado De antes Vas a hacer esto Que está súper fácil De hacer también Vas a colocar Silicona Aquí Para base Pues esta puede ser Silicona fría o caliente Esta da igual Y lo que vas a hacer Vas a ir Rellenando Los espacios Que dejaste libre De esta manera Y como puedes ver Queda bastante Blandito Si que si Esto lo vas a hacer Por todos Los espacios Huequitos Que tenga Tu funda O sea Nada más Miren que fácil Es hacer Este paso Lo único que debes hacer Es ir Rellenando Trata de que te quede Un poquito De prolijación También con tu Con la tirita De tu teléfono Para que luego No se nos quede Así Muy Flojita Que digamos Así que vas a hacer Todas las tiras Que tu creas Necesitas Y las vas a Comenzar a pegar Este paso Lo debes hacer Como ya te dije Por todos Y absolutamente Todos Los huequitos Que queden Sobresalientes A comparación De El Prolijación Que tiene tu teléfono Aquí como puedes ver Se me despegó Un cachito Pero lo único Que hago Es poner silicona Y ya lo seguro Y ya Y para que no se te doble Así Pon un poquito De silicona Aquí en los laterales Y es que se queden Fijos Los que están cerca De tu carcasa Y aquí ya tengo Todo 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 Listo Cubierto Como pueden ver Con esta cosita Y lo que tienes que hacer Ahora Es tomar Otra goma Eva Yo voy a tomar la roja Porque como esta sonita Va a ser rojita Pues esto Me viene bien rojito Y lo que tienes que hacer Es calcarla Es que o sea Literalmente Lo que debes hacer Es calcar Así De esta manera Tu fundita Toda Toda Tu funda Y la vas a cortar Y listo Ya la tengo cortada Como pueden ver Centra Perfecto Y lo que voy a hacer Ahora Yo Va a ser Centrarla Y marcar Donde está Mi La pantalla Del teléfono Y Voy a dibujarla O sea Yo calculo Yo calculo Que está ahí Si Ahí más o menos Por donde yo la La calculé Puedes marcar Con las uñas O que se yo Y Lo que voy a hacer Va a ser Cortarla Centímetros Unos milímetros Ni siquiera son centímetros Milímetros Más afuerita De la marquita Que tu Marcaste Ok Entonces Yo calculo Que más o menos Está acá La pantalla Del teléfono Te lo puedes Perfeccionar O Que se yo Ahí está Terminamos Y como pueden ver Si es mi Mi pantallita Aquí Voy a cortarla Un poquito más Bien Y si queda Como pueden ver Aquí Esta Me quedaron Estas rayitas Me quedaron Más sobresalientes Así que lo que voy a hacer Es ir Cortándolas Así un poquitito Para que no quede Tan levantada Esta zona Y ahora Y ahora Y ahora literalmente Lo que tenemos Que hacer Es pegar Esta Sobre Todas Estas rayitas Este bordecito Sobre todo Lo vamos a pegar Si Mis tiritas Están como que Más grandecitas Así que Para que ustedes No cometan El mismo error Que cometí yo Como tip Les doy Hagan sus tiritas Del mismo grosor De la tirita Del teléfono Para que no les pase Lo mismo que me pasó A mi Porque si son Más levantaditas Así que Lo único que vamos a hacer Ahora Es pegar Por donde Corresponde Yo voy a tratar De cortarlas Un poquitito No me No me entra ni la tijera Y la voy a cortar Pero en fin Voy a cortarlas Bien Ya las corté Y lo que vamos a hacer Ahora Fácil Va a ser Poner Silicona En los bordecitos Y si te cae Encima el teléfono No importa Luego se lo retiramos Traten de pegarlo Acorde A las tiritas A mi se me No lo había pegado Acorde a las tiritas Entonces Así más o menos Como la tienen que pegar Ya tienen una demostración Y bien Ya la pegué Así quedó Y por las bordes Obviamente No nos puede quedar Así Entonces Lo que yo voy a hacer Va a ser cortar Tiritas Rojitas Del grosor De mi No nos puede quedar ¡Suscríbete! 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 ¡Todas! ¡Las piecitas que habíamos cortado! ¿Monitas? ¡No, no puede ser! ¡Quedó todo al revés, monitas! ¡Suscríbete! ¡Quedaron las piezas al revés! ¡Miren! Pero bueno, el moñito lo haré de nuevo Esta pieza por mientras la voy a pegar Así que vamos a poner silicona Si tú tienes un pegamento sintético Te recomiendo que utilices tu pegamento sintético Yo no tengo pegamento sintético Entonces no lo utilizo Pero si tú tienes, utilízalo Ok, voy a hacer el lacito de nuevo Porque no me sirve Así que lo voy a hacer de nuevo Voy a poner todas mis piecitas Y una vez las tenga, se los enseño Bien bonitas, estoy pegando las piecitas Luego la voy a limpiar Ahora voy a ponerle la silicona Que resta de aquí abajo No es bueno, dicen por ahí que no es bueno Que tu teléfono reciba mucho calor Así que estoy tratando de apurarme un poquito Igual por mi teléfono Porque no creo que reciba mucho calor Pero bien, ya tengo casi todo listo Ay, me quemé, me quemé Bonitas, me quemé Muy bien Sí, el lacito aún no se lo arreglo Ahorita se lo voy a arreglar Así que de verdad, o sea Ay, me va a quedar tan lindo con el lacito Brillante Pero bueno Por algo será ¿Qué pasó? Así que lo que yo estaba pensando Era ver si tenía un trocito de goma Más o menos que le calzara Pero quería una opción Pero no tienes ninguno Que sea como lo suficientemente Grandecito Para que me quepa allí Entonces Pues el primero que quería hacer Básicamente Va a hacer Hacerlo con esta goma Que estaba buscando Que es azulita Pero bueno No me interesa mucho el color Sino que me interesa más Tener mi lacito ¿Se marca? No, ni siquiera se marca Pero yo Ahí afánada cortando Bien Lo voy a cortar así Al pulso Espero Espero Que quede bien Aparte Este celeste igual me gusta Porque es bastante lindo Así que tampoco Me voy a echar Mucho a morir Por Tener que utilizar El celeste Si a ustedes no les gusta El celeste Pues les digo De una vez A mí sí O sea No más que Sea mi color favorito Mi color favorito Es el rosita Pero Me gusta cuando es tono calipso Ahí sí me gusta Es bastante bonito Cuando es de ese tono Y listo Tengo el lacito Le voy a hacer el puntito Y ya tendríamos el lacito nuevo Ojo Por si tú quieres Puedes cortar la cámara O si tú quieres No la puedes cortar Solo necesitas Marcarla Y ya Para la zona De cámara trasera Por si se preguntaban Que estás hablando Paloma Ok Hablo del oído De la cámara trasera Si tú quieres Lo cortas Y si tú quieres No lo cortas Yo estoy Yo estoy en proceso De decisión Así que por eso Todavía no lo he cortado Y aparte Si lo cortase Pues se los enseñaría Vamos a pegar Vamos a pegar El lacito La carita Esto es de forma Que el ladito Quedo lleno De cositas Así Esas cositas Se las voy a cortar Y mi El ladito Tiene ojitos Entonces Pues le voy a pegar Los ojitos Que se me pegan En los deditos Ay Dios mío La carita Creo que va ahí Así que Ponerle una bolita De silicón Lo voy a ubicar Ahí está El primer ojito Ahí está El segundo ojito También tiene boquita Pero la boquita Se la voy a hacer Así con una tirita Finita La voy a Primero la voy a presentar A ver Cómo va a ser Hasta ahí Voy a tratar De ponerle Una capa Suavecita De silicón Así como Que no pasa nada Vamos a ver Creo que no me he hecho La silicona Bueno la boquita No me quedó tan bonita Pero bueno En fin Ahí está La carita No me gustó Mucho que quedase Con esas pelucitas Pero bueno Más tardecito Se las voy a limpiar Para que quede Más lindo Más bonito Y lo que tengo que hacer Ahora básicamente Es sacar El teléfono De aquí Que el mío Se me quedó Pegado Sí O sea Se quedó Un poquito Pegado Entonces Es eso Que las gotas De silicona Cuando pegué La tirita Le cayeron Encima Entonces Con Ayuda La tijera Voy a sacarlo Ven Que silicona A veces Es un poquito Traicionera Así que yo La voy a sacar Y ya Pero que vean A mi teléfono No le pasó Absolutamente Nada Y listo Bonitas Así quedó Ahora si bonitas Es que el problema Por eso Se me cayó La cámara Así quedó El teléfono Así quedó La carcasa No sé Pero a pesar De que Estas pifías Así Me gusta Como quedó ¿Sabes? Me gusta Como pueden ver Ahí quedó Marcada La cámara Estaba pensando Ahora Se me ocurrió Cortarla Se la voy a marcar Con la uña Y ya Esa es la cámara Pero Literal Quedaría aquí Al medio Como lunarcito Entonces Lo que tú Puedes hacer Si se la quieres cortar Es con un cúter Mandándole Pequeñas pasadas Se la Voy a cortar Aquí con ustedes Para que después Me digan Que no corto Las cosas Y qué sé yo Se las voy a cortar Va Se las voy a cortar Pueden pasar A largar Esta cosa Esta parte Pero Para los que la quieren ver Ya corté La cámara ¿Ven? Ahí queda Vamos a poner El celular A ver Si es Cierto Tienes que estirarla Un poquitico Tienes que hacer la presión Y ya El poquitico No lo ven No hay tantas Solo haciéndole presión Si Eso es un Un Dramita Para los que tenemos Larga las uñas No 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 nos va muy bien Porque Miren Pobre lado Yo no de marcas En mis uñas Pero bueno Importante La intención Esa que vale Si Lo que estoy haciendo Ahorita es cortarlo En la cámara Luego la Perfeccionaré Mejor Vamos a probar La cámara Para que vean Que también se ve Bastante bonito Pero bueno Así que Espero les haya gustado A mi la verdad Me encantó El rocilado Me gustó Bastante Para ser mi primera carcasa Lo quedó Bastante bien Si quieres ver más videos De carcasa Déjamelo saber Abajito En los comentarios Así que tú y yo Nos vemos al final Perdón Así que tú y yo Nos vemos en otro video De carcasas O cualquier otra cosa Así que Bye